Debo reconocer que lo que sé sobre la marcha que se realizó es porque lo leí, no participé, como le dije recién. Porque ya no participó antes. Sí. Me enteré, por ejemplo, de unos shows que se realizaron en la plaza, o sea que fueron un poco... ¿Qué? ¿Un poco? Ay, Fontobra, no me agarréis, por favor. ¿Qué le pasa? Bueno, fueron un poco desprolijos, por decirlo así. Y bueno, con respecto también a la Presidenta, Tania Patrón, que realizó una serie de quejas, ya que no se le permitió a ella colocar unos, no sé, pegotines y demás que hacen alusión a la diversidad en la Intendencia Municipal. A la mañana había salido en un programa de radio agradeciendo a la Intendencia y después a la noche en la marcha, como tomando un protagonismo, denuncia de que no se le había dado la posibilidad. ¿Cómo lo tomás eso? ¿Con cuál te quedás? ¿Con cuál de los dos comentarios? Bueno... Uno queda muy como para la tribuna. Bueno, yo en realidad he escuchado, por supuesto, la gente me dice, no participás, ay, qué horrible, ¿por qué no vas? Que vos sos una persona trans, que... Bueno, y me dan también su opinión sobre lo que sucedió. Y dicen, es vergonzoso, es una vergüenza, Tania Patrón busca protagonismo, qué sé yo. ¿Cuál es tu opinión? Es difícil emitir una opinión, porque... ¿Por qué? Usted busca una opinión mía, Fondobra. A usted le gusta mi opinión. Obvio, por eso es que tenemos allá. Bueno, yo creo que con un perfil bajo se logra mucho más que, bueno, tratando de sobresalir, ¿no? Así que estás en contra de la forma de actuar de Tania Patrón. Sí, sí, totalmente. O sea, yo soy del perfil bajo. Las personas saben que yo, de repente, ahora no participo en las marchas. Salí, creo que una sola vez. No me gustó cómo se desarrolló. Porque creo que, de alguna manera, hay que dignificar a este grupo que ha sido marginado. Y la marcha, si bien representa la diversidad, todos somos distintos, todos tenemos distintos gustos, formas de vestirnos, qué sé yo. Bueno, pero hay formas y formas. ¿Vos creés que el hecho de que la marcha, por momentos, se torne de tipo un carnaval no es la mejor forma? Sí, sí. Yo en algún momento dije, o sea, por momentos realmente, y es triste lo que voy a decir, pero es como tener un segundo carnaval. Y mucha gente va a disfrutar del espectáculo. Es muy feo eso. Es muy feo escucharlo, como yo lo estoy diciendo. Es muy feo. Pero también, es una realidad. Porque la gente va a ver el espectáculo. Porque ya no se torna una marcha que busca reivindicar derechos. ¿Alguien la vio? ¿Alguien fue a la marcha? No, yo no la vi. ¿No? No sé cuánto fue tampoco la participación, que creo que eso estaba un poco comentado. Yo venía por ese lado, por saber qué opinaban acerca de la participación. Hay que tener en cuenta que el viernes estaba llovinando, estaba lloviendo a la hora en la marcha, que eso te juega en contra. ¿Y qué mensaje o qué te llegó con respecto a los espectáculos de la plaza? Bueno, realmente que fueron vergonzosos, Fontoura. Como que no estuvieron bien organizados. Pero a ver, una cosa es que no estés bien organizado, pero vos traés el Chacho Ramos, por menos organizado que estés, suena el Chacho Ramos. Bueno, lo que pasa es que se ve que esto se ha tornado un poco tan diverso, que cualquiera puede participar, cualquiera puede cantar, bailar y hacer un show. ¿Qué sé yo? O sea, digo, lo único que hacen de alguna manera también, bueno, es como quitarle seriedad al tema, ¿no? ¿Pero qué decís? Uno en particular, por ejemplo. A ver, dígame, sea más específico, Fontoura. No sé los nombres, pero hubo un número. Bueno, o sea, se dice de un chico que, bueno, era acostumbrado a hacer ese tipo de shows. ¿Performance? Ahí está. Usted sabe mucho de esto, usted sabe mucho de lo artístico. Yo no estoy al tanto. Que, bueno, que realmente terminó siendo el ridículo. Entonces digo, creo que eso no le aporta a la comunidad. No le aporta nada. Y la gente me critica muchas veces por mi postura. Pero yo ando por la vida así, siendo una mujer trans. Y doy clases, voy, vengo. Como siempre digo, o sea, normal dejarle el protagonismo y eso carnavalesco que no me hace es enchastrar. Eso es lo que yo pido con esas palabras que dice ella. Es triste, ¿no? Carnaval. A ver, gente que está luchando por su derecho y que ya está asociado y ya vivimos en una sociedad con eso. Qué feo decir, vamos a parar una independencia y decir que es un carnaval. Sí, pero por ahí no se dice, pero lo vas a ver el espectáculo como que si fuese... Pero que es patoso, es horrible. Decime una cosa. O sea, no, ninguna de ustedes ve a Michel como que quiere separarse del resto de... Porque yo digo, da la impresión, ¿no? Uno la ve afuera. Y por ahí si nosotros decimos, che, una cagada lo que hizo el presidente. Yo digo, la conozco de la agrupación y eso de verla. Y sí, siempre noté esa distancia que ella marca con el colectivo. Tal vez por su estudio, por lo que ha logrado y por el esfuerzo que le ha costado. Igual, creo que está bueno, más allá de los logros que uno pueda conseguir, poder borcarlo al colectivo. Porque digo, no todos tenemos las mismas posibilidades, ni las mismas chances de poder progresar o... Viviana, oportunidades... O a veces, pero a veces... Y a todos todos, porque yo también, como yo dije la vez pasada, me fui con 20 años de mi casa, sin plata, sin título de nada, sin nada. Pero te acordás lo que hablamos en el programa anterior también de los asentamientos. Entonces, creo que hay que ponerse a veces en el lugar del otro y el daño que tiene a nivel personal o lo que ha sufrido. Claro, pero con esto no lo podemos quitar... No, obvio, digo... Me imagino que a mi cielo le debe haber brillado en la vida todas las oportunidades, ¿no? Yo, por ejemplo, soy... Quedo con una pregunta. ¿Por qué está distanciada del colectivo? Bueno, el colectivo también me aleja, porque yo si bien formé parte del colectivo y demás... ¿Te molesta el protagonismo de algunas personas? ¿Qué sé yo? Cada uno con su librito, ¿no? Cada maestrito con su librito. Pero, o sea, el colectivo de Florida realmente es muy cerrado. Y nunca se te ha ocurrido. No podemos... O sea, a mí me criticaban mucho. Digo, pero ¿me critican por qué? ¿Porque soy diferente? ¿Entre ellos mismos? Claro, entonces una presidenta en colectivo no puede excluir, tiene que unir, pienso yo, ¿no? Porque somos muy pocas. Así que me hablás de qué, ¿discriminación dentro de un grupo que pide que no sea discriminado? Sí, 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 sí. Viviana, ¿vos qué querías decir? No, sí, porque yo digo, por lo que ella dice, digo, ¿y nunca se te ocurrió hacer público esta discriminación que sufrías y armar como otro, no otro colectivo, pero armar otro grupo detrás, por ejemplo? Y después, porque digo, se supone que si Tania hoy es la presidenta del colectivo es porque fue elegida. Porque supone que... No fue tan así. Dentro del colectivo realmente no fue tan así. Hay personas dentro del colectivo que decían, yo quiero que Michelle nos represente. Y digo, no, yo no quiero esa responsabilidad para mí porque yo estoy estudiando, porque realmente no puedo. Yo las puedo llorar un montón de cosas, pero no me puedo hacer cargo de esa responsabilidad porque los tiempos no me dan. Pero realmente esos puestos, esos cargos, entre comillas, fueron, bueno, organizados entre ellas. Como cuando también se eligió, o sea, una chica de acá, una trans, que fuese a participar de Miss Trans. O sea, también fue del colectivo, bueno, vas vos. Una chica que tiene unos cuantos rollitos que no podía participar como Miss Trans, que se busca esa imagen estilizada, alta, no sé qué, y linda y todo lo demás. Ah, se me dio a dedo. Y sí, desgraciadamente el colectivo no está bien armado en Florida. O sea, y las chicas trans se suman el día de la marcha porque, por supuesto, o sea, es el día para mostrarse, es el día para que me vean, es el día... Yo no lo veo tan así. A mí la gente me ve todos los días. En el supermercado, con el pelo todo erizado, con las bolsitas, cuando voy a estudiar, cuando salgo, bajo agua con un paraguas. O sea, la gente me ve. Yo no preciso un día para mostrarme. Yo me muestro todos los días. Ando todos los días en la calle, en mi trabajo, en lo que sea. Yo entendía lo que acotaba Viviana recién. Si vos creés que el colectivo por ahí le faltan cosas para seguir creciendo y vos desde tu lugar, con todo lo que ya conocemos tuyo, que sos una persona que ha estudiado, que está preparada y le puede aportar muchísimo desde ese lugar, ¿por qué no lo has planteado? Vos decís que no tenías tiempo. ¿O no tenías tiempo o es complejo el mundo de los trans? Es complejo. ¿Son complicados? No se apoyan. O sea, cuando la noticia del observador recorrió el país y, bueno, mi imagen apareció junto a dos chicas de Montevideo, que también son profesoras, yo no recibí ningún mensaje de ninguna chica trans de Florida. Qué bien, Michelle. Clásico de Florida eso, mira, no te preocupes. Ni un mensaje. Nosotros fuimos al teatro y vos te creés que hubieron dos o tres que hicieran teatro y te dijeron, che, qué bueno, hay más gente en el teatro. No hay apoyo, no hay compromiso. En Florida no hay nada de eso. Bueno, no te quemes porque no solo es en los trans. No, no, tampoco lo hice, o sea... Pero que es esto, bueno, fa, qué bueno, Michelle, te felicito. Es un logro de, no será de todos, pero de una chica que nos represente y que es una más de la sociedad, ¿no? El observador se encargó de buscarme, yo no sé ni cómo me contactaron. Y bueno, no es que yo fui buscando el protagonismo. Cero protagonismo. Sí, me dicen por acá. Se habla de discriminación y se discriminan entre ellas. Ellos puso, es increíble, ¿no? El mensaje del televidente, porque es increíble lo que estamos escuchando. Dejame que ir a entrada, es increíble esto de ser famoso, es tan gratis. Mañana estamos con Álvarez en el teatro de Sandy Grande, con Historias Nuestras, donde Michelle, le acaban de botonear, le dijeron que la nombrábamos ahí, un papel importante en el diálogo que tenemos. Che, uf, del fa, no hay nadie en tu programa, dicen por acá. Bueno, lo que pasa que, otra vez, pero yo me fastidia tener que explicar 40 veces lo mismo. En realidad no hay nadie de ningún partido. Yo no sabía si Milena tenía algún partido político, porque no tenía ni idea si votaba alguien. A Maru la contacté por ese perfil de las redes sociales, esa persona que estaba muchas horas en el FED, me gustaba, la seguía por los comentarios, que ni habíamos hablado nunca. Yo quiero que vos me digas si fue así, porque yo un día le planteé... Fui en la radio una vez que me gané un premio. Fui en la radio. ¿En cuál? En la 92. ¿En la 92? Sí, que estabas con... Yo siempre le escuché a la radio. Mirá, ah, ni idea. Me gané un premio. Viste que daban los premios en la radio. Es increíble que la gente dice, son todos versos los premios. Bueno, en aquel tiempo se daban. Michelle, nos conocemos de vista, porque en realidad no habíamos hablado nunca, ni idea tenía, porque yo no tenía idea que había estado vinculada o estaba vinculada al Partido Nacional. No sabía, ni sabía que tenía afiliación política. En realidad no ando mirando. Por suerte no depende del partido político. Me pasó con Lucía. Lucía la conocía, que estábamos en el mismo canal hace un tiempo atrás, pero no tenía ni la más pala idea si votaba, si no votaba, si era colorada, blanca, colorera. Con Viviana me pasaba exactamente lo mismo que con el resto. Y yo quiero que ustedes digan si no es así, porque... Yo creo que iba a decir yo, en algún momento cuando nos llamaste, nos preguntaste nada. No hicieramos ningún sector político ni nada. Eso me conste. Y ni las conocía, porque yo las conocía de... Yo te veía en el programa de la tele, que estaba en el mismo canal que yo, una vez en la semana nos cruzábamos a eso, porque ustedes estaban de noche, tarde, y yo estaba a la mañana casi temprano, y sabía que estabas, pero allí te vi, no sé, una vez, y nos cruzábamos en el canal. Y no sabía, yo sabía de Viviana que había estado trabajando mucho en el programa español. No me importaba el partido político, porque no me interesa ningún partido político, gracias a Dios tampoco, porque no creo en Dios, pero gracias a la vida no le doy favores a ningún político, para mí son todos iguales, y discúlpenme si hierro la sensibilidad de alguna de ustedes cinco, que son a las que le debo respeto, pero por suerte, blanco, colorado, frente a Amplista, nuevo espacio, la concha, el oro, a ninguna. Me importan tres soletes, para mí son todos iguales. Para mí tienen que hacer más de lo social por la gente, tienen que dejarse ganar las fortunas que ganan, y tenemos vecinos que se les llenan la casa de agua, y se les cantan mentiras, y la educación está como el culo, y un montón de cosas que están mal, a nivel nacional y departamental. Cuando este grupo se armó, se armó así porque fueron los que me gustaron, pero no por la filiación política. Viviana me gustaba el perfil que hacía social, porque lo veía muy, me gustaba ese trabajo social. Si era del Partido Nacional, Colorado, del Frente, iba a estar Viviana por lo que hacía, no por el partido, porque estoy lejos, si la gente que me sigue y lee mis comentarios, es una estupidez pensar que voy a tomar a alguien del Partido Nacional. No, acá son todos, para mí son del partido que sean y se los respetaba. Es como preguntarle si creían en Dios, me chupa tres huevos, y si no creían, me da exactamente lo mismo, no los festejo. Los convoqué por la clase de personas que eran cada uno, no por el color político. Todo puede girar en torno a lo político. Van varias veces que me reclaman lo mismo. A ver que estoy haciendo varias cosas a la vez. Vamos a... Estábamos con el tema de la... De la moneta. De la colectividad, no, comunidad gay, o como se le llame. ¿Por qué son jodidos así? ¿Por qué es tan complejo? Porque uno puede... Si yo digo yo, dicen, mirá, el gordo homofóbico este, que ya una vez, porque hice un chiste, hasta las ovejas negras hicieron un revuelo, casi me boicotean. No, no, estando en la mañana con Quique Lallera, hicimos un chiste que yo me prendí, y era cuando la tarjeta, digo, y dije, en este país hay que ser puto porque tienen algo, porque en realidad le iban a dar una tarjeta, y yo... Pero fue un chiste. Y enseguida se subieron al carro, nos denunciaron, salimos a la prensa de la capital, un palo, querían que Frommo pedir disculpas. Y yo no lo había... Yo me transformo también. Del momento que me he visto de mujer para hacer una obra de teatro, digo, me transformo de... Digo... Y no había mucha explicación para dar. Si desde el momento... Estábamos muy susceptibles como sociedad. O sea, si vos haces reír desde... ¿Te reís de los gordos? Yo soy un gordo que estoy faltándole al resto de los gordos porque me estoy riendo de la gordura del resto, pero me río de la mía. Si te reís de los más bajitos, ah, porque usás los petizos para reírte los petizos. Si te reís de los millados de los millados, si te reís de los homosexuales, al final no, ¿desde dónde hace su moro? Entonces, el que le guste y que le guste lo que hace, tiene que consumirte, y el que no le guste, que se erre el pico y que no vaya y no te vea y no pague una entrada o que cambie de canal si no le gusta. Yo prefiero tener tres que le guste lo que mirás, y no quince que te tienen para romper la pelota y que no les guste. Si no te gusta, hay 998 canales en la grilla. Mirá todos los otros. Poné el canal que más te plazca y a mí 0-3, ¿no? Me quema y lo he dicho toda la vida. O sea, son jodidos, ¿eh? Somos personas complejas porque, bueno, yo creo que comienza desde la aceptación de uno, ¿no? O sea, es todo un tema psicológico. La sociedad nos convierte así. Claro. O sea, se dice que somos personas agresivas. No es así. Estamos a la defensiva. Muchas veces sí. Porque, claro, venimos tan castigados todos lo de la colectividad que, digo, realmente es complicado porque al recibir tanto palo, entre comillas, por así decirlo, ser tan castigados, siempre estamos esperando a ver de dónde va a venir esa crítica, ese maltrato para defendernos. Pero no es que no podemos generalizar, no todas las personas somos así. En el imaginario colectivo está la idea de que si sos una mujer trans, sos escandalosa, ejerces la prostitución, sos mal hablada, por lo general. Porque no es común encontrar a una Michelle que habla pausada, que tiene estudios, o a una Alejandra Colette, o a una Cecilia Esteves. O sea, el común de las chicas trans ni siquiera ha terminado la escuela o el SEO. Entonces, realmente creo que somos complejas por eso. Tiene que ver mucho con la psicología y con la sociedad, digo, y cómo la sociedad interactúa con nosotras. Pero no es en todos los casos, porque la gente ahí tiene un error. Yo, por ejemplo, lo que he tratado con vos y por ahí el resto de tus compañeras pueden decir, no sos una persona que sea conflictiva, que hay que estarse peleando permanentemente contigo, que no se puede hablar, que no se puede llegar a dialogar. No, yo solamente me peleo con mi pareja, con el resto no. O sea, con él soy conflictiva. Pobre, 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 pobre. Bueno, sí, yo qué sé, a mí la gente en Florida me respeta mucho. O sea, hay gente que me acepta y hay gente que no, y yo ahí no puedo hacer absolutamente nada. Porque hay gente que le molesta encontrarse, bueno, con una chica trans, una mujer trans que nació hombre y bueno, yo qué sé, digo, eso es un tema de aceptación, de evolución de las cabecitas. Yo no puedo cambiar esa realidad. Pero, como yo siempre digo, yo no molesto a nadie, no perjudico a nadie, no pido nada, digo, llevo un perfil totalmente bajo. Ese teléfono está que no puede más. Es un mensaje tan corto. No me creen que me he visto de mina. Soy de una mina fea, pero, claro, me he visto como de una mina que tiene como tres minas adentro, una cosa así, pero bueno.